¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cante y Oso Un alto aplauso Y Marmota? ¿Dónde está? ¿Y Marmota? ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a ver que le cortaron el agua Por prendido Vamos a hacer así tijeritas Todo el mundo, tijeritas, tijeritas bien arriba Eso, vamos a ver ¡Córtate el agua! ¡Córtate el agua!